Música Pues asombrado por todo este proceso que, o sea, no es solo tomarse el trago, sino todo el proceso que lleva tomarse, o sea, perdón, todo el proceso que lleva la fabricación de la botella, tanto industrial como el añejamiento. Pues asombrado con todo, enamorado de la fábrica, de Manizales, muy bonito todo. En Barranquilla tú vas a ver ron viejo de caldo, por donde tú quieras, tanto publicitariamente, las personas lo han acogido mucho mejor, no, todo excelente. Música Lo primero que ofrezco es ron viejo de caldo, como está, bienvenido, que te gusta, y si no le gusta, se lo ofrezco, se lo tome o no se lo tome, pero se lo ofrezco. Música La idea es vender ron viejo de caldo, porque la verdad, este, como le digo, vale la pena. Música Bueno, tome el ron viejo de caldo. Música 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 Música